Ahora sí, ya ha solucionado el problema, hablamos con Carolina Oriba. Así es, así la tenemos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya, buenos días, buenas tardes. Sí, todo, con algún problemito técnico ahí. Hola, Marcio, hola, Sofía, hola a los televidentes y a las televidentas. Un placer tenerte, Carolina. Bueno, contanos un poquito de este stand-up contra el acoso callejero que hablábamos con Sofía que, bueno, de a poco se ha ido... Hemos ido aprendiendo, hemos ido desconstruyendo esa manía que teníamos los hombres del acoso callejero. Con mucho trabajo, como decís, Marcio, como los escuchaba después de la nota del Diego, es cierto, ha habido un avance en los procesos comunitarios de reflexión y de abordaje y de concientización que ha hecho que, bueno, hoy por hoy es cierto, hoy podamos tener distintos comportamientos y conductas de mucho mayor respeto y de mucho mayor consideración con respecto a esta cuestión tan natural que teníamos, ¿no es cierto?, de objetivar a las mujeres en los espacios públicos, ¿no?, como decís vos. Entonces, bueno, de a poco son prácticas que se van deconstruyendo, quedan muchísimos. Digo, hay un montón de estrategias que uno va viendo en estos recorridos, desde las obras... El otro día me raía porque había una obra en construcción que decía este espacio está libre de acosos y de piropos, ¿no?, como para desmitificar también de él, de lo que cuando uno pasaba por una obra, la gente, el personal que está en construcción era de piropiar, incluso de ir con no serias, ¿no? Entonces, es muy importante poder, esto que decían ustedes al principio, poder comprender y que se vaya instalando y deconstruyendo esta idea de que también los espacios públicos tienen que ser espacios euros. Y por ahí en este marco que nosotros hemos arrancado la campaña, como decían ustedes, al principio, en el marco del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, y también en el marco de los 16 días de activismo de Pintemos Naranja, es una campaña que se ha sido naciendo de Naciones Unidas desde hace tres años, y en este año la campaña es especial, tiene una consigna, y entre estas consignas, son cuatro, nosotros estamos tratando de trabajar estas pequeñas líneas. Este año, por supuesto, el aporte va por un Carlos Paz como espacio libre de violencia de género, también en el espacio público, entendiendo que también es un lugar que tiene que ser igualitario en el acceso, como también en el acceso al derecho del tránsito, de la libertad del tránsito. Entonces un poco esto de pensar el stand-up callejero, desmitifico esto, el stand-up no es que vamos a salir todos y todas los que hagan el taller haciendo stand-up contra el acoso callejero, sino que tiene que ver con una campaña mundial que nos pareció muy interesante el acercamiento de la propuesta que financia la Fundación L'Oreal Paris, que se empezó a desarrollar hace algunos años, un poquito antes del Me Too en Estados Unidos, a través de la Fundación Hollibox, y que llega a Argentina en una alianza estratégica de L'Oreal Paris, de esta fundación estadounidense, y en Argentina desde la Fundación Pescar. Cuando nos acercan la propuesta nos pareció súper interesante porque el taller apunta a desnaturalizar los comportamientos propios, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo colaboramos para aquellas mujeres, identidades femeninas, que vivencian el acoso callejero, ya sea como el conocido piropo que tendemos a romantizarlo, o el que tiene que ver con el agravio, con cuestiones más groseras, de mayor objetivación. Entonces, es muy interesante porque el stand-up viene de la palabra parate, no es el stand-up, como le decías, que vamos a salir haciendo todas y todos stand-up contra la cosa, sino que tiene que ver con un taller vivencial que va a estar desarrollada por Sabrina, que es una psicóloga, que es la que coordina el programa en Córdoba, y va a apuntar a cómo desnaturalizamos y podemos hacer intervenciones concretas de lo individual, ¿sí? Aquellas personas que sean testigos de un acoso callejero, o cómo pueden utilizar alguna herramienta para descomprimir, para desatar esa situación, o bien a las mujeres o identidades femeninas que transitamos las calles, también nos dio esta reflexión, a ver qué estrategias cotidianas tenemos justamente para poder pagar esta situación de acoso, ¿sí? Entonces nos parece como muy interesante la idea de esto, de poder repensar los comportamientos cotidianos, ¿sí? Porque por lo general cuando pensamos en términos de prevención y de erradicación, lo trabajamos siempre a nivel comunitario, a nivel territorial, o a nivel un poco esto de pensar la formación en género para construir prácticas. Pero esto tiene esto de novedoso, ¿no? Es un taller vivencial que va a apuntar a cómo desnaturalizamos nosotras y nosotros esto del acoso callejero, que está tan natural y que a veces escuchamos que alguien le grita algo a alguna mujer, a alguna chica joven, a alguna adolescente, y tendemos a callarnos la boca. Entonces digo, son estrategias para empezar a intervenir en cualquier espacio público, ¿sí? O privado. Pero que tiene que ver con esto, con desarticular esa pequeña situación de violencia. Porque genera, porque el impacto que tiene sobre la persona que está siendo objeto de ese acoso, le genera inseguridad, le genera la falta de posibilidad de transitar tranquila por esta situación. Y acoso consejero también lo ampliamos hacia los conceptos que tienen que ver con discriminaciones por razones de género, ¿no? Esto, a las diversidades sexuales. Entonces, bueno, nos pareció como esto, muy interesante, y por eso lo articulamos con la Fundación Pescar y con L'Oreal, para que podamos trabajarlo en Carlos Paz como una iniciativa que colabore en esto de poder pensar Carlos Paz como un espacio libre de violencia de género. También en el espacio público. Bien, bien, Caro. ¿La gente se tiene que inscribir? Obvio, el taller tiene un cupo muy cortito porque es bien vivencial, está orientado a personas y jóvenes mayores de 14 años por una cuestión del tipo de actividad de la que se desarrolla. Y bueno, la inscripción la venimos haciendo por un formulario, está circulando como para, bueno, para que puedan acceder y tengan su espacio seguro. Mañana seguramente les va a estar llegando por mail a esas personas que se han inscrito. No hay requisitos, ¿sí? Simplemente esto del cupo por una cuestión de poder trabajar justamente de manera violencia. Bien, bien, genial. Esto es mañana, entonces, viernes por la tarde. No sé si nos escucha. Creo que nos dejó de escuchar. ¿La tenemos todavía en contacto, Caro? Bien, se le cortó. Bueno, le comentamos a la gente, entonces, esto es mañana viernes, 27 de noviembre a las 17.30 horas, ¿sí? Este taller contra el acoso callejero, stand-up se llama el taller. Exactamente. Así que, bueno, es donde está la municipalidad para realizar esta semana especial en conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, ¿no? De la eliminación de la violencia contra la mujer. Así es, la verdad que hay iniciativas importantes. Y, bueno, nos vamos deconstruyendo de a poco. Así es. Y está bueno todo este tipo de cosas que verdaderamente nos hacen bien y que nos hace crecer y que nos hace cambiar el chip que tenemos puesto, ese chip tan básico que teníamos. Y, bueno, qué bueno que vayamos creciendo como sociedad. Y que se formen este tipo de espacios, ¿no? Como estos talleres y que se empiece a hablar y por eso nosotros desde aquí lo difundimos. Así es, así es. Gracias a Carolina. A Carolina y a todo el equipo de la Casa de la Mujer. Así es. Bueno, la verdad que estamos... Muchas de estas salidas de contarles de lo que se viene haciendo de la Casa de la Mujer, que es muy importante.